A la rockera Alejandra Guzmán Ah, sí, subimos el video ahí en Q&P A ver, dime ¿De cuál? Subimos un video del 10 de mayo en nuestro Facebook Ah, sí, 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 pero no, yo me refería a otro detalle que tuvo ¿Ves que ha tenido enfrentamientos constantes con su hija Frida Sofía? Con Frida Sofía Yo no sabía que había salido en Playboy, ¿tú sabías? Sí, sí me había enterado Yo no me había enterado, yo me enteré por el video que posteó Alejandra Guzmán Que dijo, y ni siquiera, ni siquiera me preguntó si debía salir en Playboy Y yo de inmediato le puse stop al video y en Google Playboy, Frida Sofía Y, oh, sí me quedé, órale Pero, yo digo, necesitaba pedirle permiso, no era menor de edad No, pues si no, no podría haber salido en Playboy Exactamente, entonces, no entiendo Además, además Alejandra Guzmán también se encueró No sé si en Playboy, creo que no Pero en alguna revista En alguna revista se encueró Sí En los noventa Seguro, seguro, seguro que lo hizo Es más, toda la nota yo busco Ok, no creo que Frida Sofía tuviera que haberle pedido permiso Porque, como dijimos, mayoría de edad, completa libertad tenía la señorita de hacer con sus cosas lo que se le diera a la reverenda gana Pero resulta que han estado en constante enfrentamiento Frida y Alejandra Y lo último que se hizo referencia fue que Alejandra Guzmán asegura que le pasa 240 mil pesos mensuales a Frida Sofía Ahora, no lo veo como algo imposible Pero han tenido tantas discusiones en los últimos seis meses o un año Y tantos enfrentamientos que Frida salió a contestar que su madre le invitaba drogas Cosa que tampoco lo dudo, ¿eh? Es que el problema es que no lo dudo mucho que digamos O sea, no me consta, pero como que no está fuera de su personalidad Yo no digo que Alejandra Guzmán ha sido la mejor mamá del mundo, ¿eh? No, pues no creo No, por eso mismo no lo dudo Pero ahora Frida dice que prefiere morirse de hambre que vivir de las mentiras de la mamá Híjole Y acá mi pregunta va un poco hacia lo de los 240 mil pesos ¿Por qué motivo le darías a tu hija 240 mil pesos mensuales Después de toda la sarta de idioteses que habló de ti tu propia hija? Pero además de todo, tiene 20 y tantos años Sí, tiene 20 y tantos años y la señorita tiene su propia empresa Y soltera Ajá O sea, ¿de qué te gasto 240 mil? Por cierto, ya tengo aquí y Alejandra Guzmán salió en Playboy en 2016 O sea, hace cuatro años A sus 48 años O sea, también Dice en el video que publicó de Es que me debe haber preguntado No sé qué A ver, mija, tú saliste en el Playboy Y no le preguntaste a tu papá Y además de todo en el 2016 O sea, esto, digo No es así como que Ay, no, lo hice en los 90 Y andaba yo muy pachiqueta No, 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 no Lo hiciste hace cuatro años O sea, tampoco, no manches Sí, sí, sí Pero, a ver, tuvo que haber salido Estoy seguro que en los 90 Este... También salió, seguro También salió, sí A ver Entonces, sígueles Voy a buscar Ahí en una pachequés En una pachequés De la señorita Guzmán Seguramente salió en otra revista Seguro Lo está consultando en estos momentos Armando Y por cierto, digan No a las drogas No consuman drogas No terminen como Alejandra Guzmán Con la cara inflada Ni como Silvia La mamá Silvia Pinal Es que Además de todo, mira Existiendo el El mezcal Existiendo el tequila Este... Yo no veo pa' qué Llegarle a A otras cosas Un mezcalito Y con eso ya La armaste Sí, con uno solo Con uno solo es suficiente Para qué estar Echándose más encima Pero... Sí, la verdad Pero entonces Yo no entiendo El pleito que traen En algún momento Pensé que era estrategia mercadológica Ya me di cuenta que Que no Porque cada vez van Los dardos más envenenados Pero entonces Y qué necesidad también De Alejandra Guzmán De pasarle dinero Sea 100 mil o 200 mil pesos Cuando la señorita Tiene su propia empresa Y aparte Disque Es cantante Bueno, eso sí Es muy disque Eh, sí O sea Sí, también También O sea No... Bueno, Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Fue cantante Buena Y ahora Hace cover Con Paulina Rubio De Ni tú ni nadie Pues sí Pero digo Ella sigue Sigue Cobrando Una muy buena lana En... Este... Por sus... Por sus presentaciones Mira Aquí vi Alejandra Guzmán También salió en la Maxim Hace no tanto Tampoco Ah, ah Mmm... Y... En... Los 90 Salió en la revista Impacto En 1991 No, bueno Eso se tiene Entonces Sí, o sea Ah Sí, ahora Sí que Que no se haga La... La santa Ni dévota Sí Ah, y también Salió En una Yo no sabía Ah, miren nada más Que había una Una revista Que se llamaba Caballero Que era La antecesora A Playboy México Órale Y también salió ahí Entonces No, bueno Doña Alejandra Guzmán Y seguro No le pidió permiso A su padre o madre No, no creo Lo dudo muy Entonces Que no Que no se ponga La... La... La sotana Ni la túnica Sí No, bueno O sea Pues Además Pues muy Muy el cuerpo De doña Frida Sofía Está bien guapa Este Pagan muy bien Esas fotos Yo no Yo no le veo el problema Muy bien Muy bien Doña Frida Sofía Sí Usted siga Si quieres ver el programa Completo Búscalo en las plataformas Y en nuestro canal De YouTube Aquí te contamos Qué Está pasando Lo de la púscalo en las plataformas Tienes que te invocan Y en la púscalo en las plataformas Tienes que te invocan Y en el primer lugar No Tienes que te invocan Tienes que te invocan Gracias.